Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Esta goma que compré donde el Miguel Álvarez tiene siete meses que no se picha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Miren, me están preguntando con respecto al video, ¿verdad? Del análisis y ocoso que me han dado con todo. Me han dado con todo por el asunto este de las controversias. Miren, los análisis y los comentarios están sujetos a lo que piensa la persona. O sea, yo respeto la opinión, el comentario, el análisis de cada quien. Resulta que Manolo está preguntando con respecto a una foto que yo entiendo que deja decir la foto. ¿Qué quiere decir esa foto? De Luisín y Santiago Matías. Yo he dicho que a mi entender, la foto en sí no me dice nada. A mí, a mí, una simple foto no me dice nada. Ya sabemos que Luisín, como Santiago Matías a los boques, tuvieron ya un dimidirete, ¿verdad? Tuvieron un fronteo. Y resulta que tanto Santiago como Luisín se juntan en una actividad que hizo el presidente en Asua. En la entrega de unas 100 casitas. Manolo quiere llevarme a un terreno de que yo prácticamente admita de que esa foto quiere decir que hay una unión y que Santiago se quiere llevar a Luisín para su plataforma. Él quiere que yo admita que esa foto ha generado un malestar en el mañanero. Pero yo tenía la información de que esa foto, quien la joseó, fue Santiago para joder. Ahora bien, que Luisín haya caído en el gancho y en el juego de Santiago de tirarse la foto para fuñirle la vida al boli, eso es otra cosa. Ahora, para mí, la foto en sí no dice que ellos están negociando. Y ahí se generó una disputa, un dimidirete con Manolo, donde todos saben la magnitud de la figura de Manolo. Y por encima de mí y por encima de quien sea, lo que diga Manolo es lo que va. Porque el análisis jocoso es Manolo. Y lo que diga Manolo es que los subidores van a creer. Manolo dio a entender que yo nunca entendí, valga la redundancia, lo que sentía en la foto y me hizo quedar como un bruto. Ahí le cayeron atrás todos los seguidores de él. Y ya ustedes saben el final. Pero bueno, esto es contenido. Yo no me puedo molestar para nada. Si ellos creen que yo me voy a molestar porque me entren, se equivocaron medio a medio. Yo con el análisis jocoso o sin el análisis jocoso, yo voy a seguir viviendo. Pero en mi opinión, la bendita foto no decía nada. Eso fue a lo primero. Luego viene que el Crow y Vitaly Sánchez tuvieron un encontronazo en la plataforma La Máxima. Vitaly le hizo una pregunta al Crow. Le dijo que se quedó siendo duro. Perfecto, se quedó siendo duro. Él le dice que ella es una chapeadora y él no dice nada. Yo digo que él fue muy cruel con ella porque si él la ha visto chapeando, bien, perfecto, te aplaudo. Le dijiste la verdad en su cara. Pero vamos a estar claro. Ella no dijo una cosa del otro mundo. El Crow se quedó siendo duro. Hace rato que ni el Crow ni los Pepe se sienten, están viviendo del nombre, como los otros. Como también critiqué que Vitaly Sánchez hizo una pregunta retro. Esa palabrita se quedó haciendo duro. Eso es viejo y muy manoseado. Y es mi opinión. O sea, es mi opinión y hay que respetar mi opinión. Ok, está bien. Ella fue la entrevistadora. No debió tomar postura ni acelerarse. Pero bueno, aquí lamentablemente se está buscando el contenido. Y ese tipo de comportamiento es lo que genera el bendito view. Vamos a estar claro. No podemos ser santo. No podemos venir aquí a rezar. Porque si tú vienes aquí a rezar, alárgate que la gente no te va a seguir. ¿Por qué Mamola es tan popular? ¿Por qué Chanel está subiendo mucho? Porque a la gente le gustan esos shows. Aunque aparecen dos o tres que dicen que no le gusta, pero mentira. Aquí vivimos de la hipocresía. A la gente le gusta el show. Le gusta el coro. Le gusta la vaina. Vamos a estar claro. No podemos tapar el suelo con un dedo. Es posible de que ya yo no regrese el análisis jocoso. Porque ya soy yo que me siento incómodo. O sea, a mí nadie me ha dicho, te van a sacar, pero yo me siento incómodo. Y el que no va a volver soy yo. Yo no voy a volver. Porque aquí aparece un paquete de fanáticos brutos. Brutos. Que no entienden este negocio. Se fanatizan. Un día te suben, un día te alaban, un día esto, el otro. Pero mierda para ustedes, a todos los que están en el análisis jocoso. Ñeca para todos los que están en el análisis jocoso. Y los que están aquí, si están en Apoyo con Manolo, también se pueden ir aquí. Si me quieren ver mi otro yo, el Duani, el Duani Aburrido, está aquí. El Duani que pelea, está aquí. Vamos al mambo, señores. Duani, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolai. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707. Y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duani? Esta goma que compré donde Miguel Álvarez tiene siete meses que no se picha. A ti no hay quien te entiende, hermano.